Hoy, junto a nosotros, celebramos un día importante para nuestros estudiantes, a donde ellos, los padres, la familia, va a recibir alegremente un equipo para nuestros estudiantes seguir avanzando. Aprovecho para agradecer a la licenciada Claudia Rita, directora de Informática Educativa del MINER, por tomarnos en cuenta como regional y como distrito y traernos esos avances de la República Digital. Y con ella, todo el equipo que hoy está entregando. Los padres, ya en los centros educativos, han estado comunicándose con ellos. Ya hay una parte que está aquí, la Escuela Eusebio Sedano, que está ya aquí recibiendo. Estamos entregándole las laptops correspondientes a ese centro educativo y estaremos, desde hoy hasta el jueves, entregándole a diferentes centros. Bien, de inmediato vamos a escuchar a la directora de Informática, la licenciada Claudia Rita Abreu Herrera, dándole la bienvenida a la provincia. Bueno, buenos días. Estamos muy agradecidos por el trato y el recibimiento de estar aquí. Como ustedes saben, República Digital es un proyecto de nuestro presidente Danilo Medina, que desde el 2016 prometió llevar a estudiantes y docentes una computadora para, no solamente por el cierre de la brecha digital, sino también para la correcta integración de las tecnologías en la práctica docente. Nosotros hemos cuidado eso muy bien desde la Dirección de Informática Educativa. También, además de estas entregas, estamos trabajando con un diplomado avalado por el IFODOSU, que le da capacitación a los docentes que se integran al programa. Es importante decir que hay una meta de escuelas, son 1.300 escuelas a nivel nacional de esta fase 3, donde se instala todo un sistema de pizarras, servidores, para acompañar a un proceso completo. ¿Qué sucede? Luego de esas 1.300 escuelas, también estamos dotando y sumando escuelas adicionales con equipos de computadoras para estudiantes y docentes. Entonces, en esta ocasión, por el tema del COVID-19, nosotros estamos convocando a padres, madres y tutores, y no a los estudiantes, porque ustedes saben que los pequeñines y los estudiantes son foco de infección, porque a pesar de que el COVID no les da tan mal como a un adulto, no se saben tomar las precauciones, se quitan las mascarillas, etc. Entonces, nosotros tenemos un sistema de entrega, aquí en el área que estamos está hecha para los docentes, allá afuera, espero que puedan tomar imágenes de cómo recibimos a las personas, se les limpian las manos con alcohol, y hay un sistema de guaguas, donde los autobuses vienen en una capacidad de un 30%, un 40%, por ejemplo, autobuses de 50 pasajeros, solamente con 20 personas. Quienes se les entrega una mascarilla y además de eso se les mide la temperatura antes de llegar. Es muy importante para nosotros hacer esta entrega en esta fecha, porque estamos en una batalla contra el COVID, y hoy más que nunca nuestros estudiantes necesitan tener sus equipos. Entonces, hemos tenido retrasos por el asunto de la cuarentena, por el mismo COVID que empezó en China, y allá es que se fabrican los equipos licitados. Entonces, esto nos ha llevado a tener que trabajar de manera simultánea, y tenemos hoy, hoy abrimos aquí en Higüey, pero también estamos entregando en Asua, estamos entregando en Santo Domingo, para todo lo que es el Gran Santo Domingo y áreas aledañas, y desde Santiago también, para lo que es Santiago de los Caballeros y áreas aledañas. De aquí seguiremos para otros lugares. Estaremos hasta el jueves, de manera seguida, y luego de las elecciones, seguiremos el martes 7, otra vez entregando. Nosotros queremos hacerle a la provincia, entregarle más de 11.000 equipos, así que estamos muy agradecidos del trabajo que ha hecho Sagrario para ayudarnos con esto, y también de la bienvenida que nos ha dado el regional, el señor Lucas Jiménez, con este evento que estamos montando aquí. Muchas gracias. Sí, buen día. Saludos a todos ustedes, y con ustedes y a toda la ciudadanía, que yo sé que va a haber estas informaciones. Miren, señores, la Regional 12 está muy contenta, está de gala. Esto es un lujo que nos estamos dando, de tener este equipo aquí nacional del programa de entrega de computadora República Digital para los estudiantes. Esto lo estábamos esperando. Si habéis retrasado, como decía Claudia, porque ustedes saben que el COVID cambió todo, y los retrasos de hecho. Esto se está haciendo aquí, tomando toda la medida de precaución. Guaguas que son de 50 estudiantes, con 20 nada más. Con mascarilla, como tenemos todos nosotros, con manita limpia, etcétera, etcétera. Pero esto es un día de fiesta, esto es para celebrarlo. Además del Distrito 12-01, que es sin güey, serán beneficiados los centros educativos de San Rafael del Yuma, de Miche y del Seibo también, que van a recibir sus computadoras. Esto es una promesa que se está cumpliendo del presidente de la República, Danilo Medina, que en el 16 prometió digitalizar la educación. Y así se está haciendo. Y eso sirvió para cuando las clases se detuvieron en marzo, poder seguir, aunque no el 100% de los estudiantes, pero una gran parte de los estudiantes, siguió su ciclo educativo en línea, porque ya se había iniciado este programa, que es tan beneficioso. Se van a entregar alrededor de 11.000 computadoras para estudiantes. Claro, se les van a entregar a los padres para evitar, para evitar, porque las personas adultas son más fáciles de manejar, pero son para los estudiantes. Y son computadoras de calidad. No son desechos de computadoras, son computadoras buena, cara, de calidad. Y son definitivas. Son del estudiante. Cuando termine su escuela, es de él. No tiene que devolverla ni nada de eso. Solamente se les pide que la aproveche y que le saque la mayor proporción de beneficio. Una noticia importante es, estas computadoras se entregan a los centros de jornada escolar extendida. Sin embargo, aquí en Igüey habrá una excesión. Y habrá un centro que no es de jornada escolar extendida, que a todos sus estudiantes, oigan que son muchos, se les va a entregar un alato. Es el Liceo Geraldo Hansen. Todos los estudiantes que están en el Hansen en la mañana, en la tarde, los sábados, los domingos, de noche, recibirán una computadora. O sea, que a nosotros nos alegra eso sobremanera, porque es el centro insignia que tenemos aquí en la provincia. El Liceo más grande, el Liceo Soporte prácticamente. Todos los que están aquí estudiando en el Liceo Geraldo Hansen. Absolutamente todo. Y ese centro será impactado. Todos sus estudiantes, que son miles y miles, todos, con una computadora. Muchísimas gracias.